¡Hola, speakers! ¿Cómo están? Yo espero que anden de maravilla. Sin embargo, hoy vengo a traumarlos por bastante tiempo. ¡No! Y es que me he tomado la tarea de recopilar los tiktokers más cringe del año 2023. Que créanme que me hicieron sufrir bastante. Hola, ¿alguien quiere papas para el desayuno? ¿Se fue la luz? ¡Ahhh! ¡Mis ojos ya no pueden con tanto! Así que por eso voy a compartir este sufrimiento con todos ustedes. Eres cruel, pero justo. Esperando que me puedan apoyar con un hermoso like. Porque también con esto, damos fin a esta serie que ustedes tanto amaron. Pero ya se debe ir para dar paso a nuevas cosas. ¿Qué cosas? Cosas bastante... Educativas. ¡Pata! Sí, sí, voy a vender fotos de patas y qué. Rico. Sin nada más que decir. Mi nombre es Johan. Pero me pueden llamar Spik. Y esto es... Lo que me encuentro en tiktok. Especial 2023. Número 50. Si de algo me he dado cuenta en esta serie, es que por más videos que haga, nunca llegan a dejar de sorprenderme. Porque siempre se encuentran cosas cada vez más y más extrañas, como este sujeto que se encuentra como Enzo Peralta y tiene una mascota bastante extraña. Ahora me gusta mucho de eso. Sí, yo también estoy como tú con esta cara. Madre, es que pedo. Sin embargo, el creador de estos videos no los hizo con el propósito de dejarnos con esta cara. Aunque pareciera que así fuese. Pues el verdadero propósito detrás de todo esto es enseñar el cuidado de los perros. Aunque de una manera bastante peculiar. ¿Seguro que ese es un perro? Por supuesto. Solo que no tiene pedigree, pero si es de raza. ¿Quiénes a estos animales? ¿Sean de raza o no? Todos merecen cariño, pues igual. Y si bien quiere enseñarnos algo muy bueno, eso no quita el hecho de que se ve muy perturbador la apariencia de ese pinche perro. A ver, me gusta mucho de eso. ¡Ay, cabrón! ¡Eriek! ¡Eriek! Dale like o si no te aparece este perro en la noche. Número 49. El siguiente TikToker no es que ve cringe. O bueno, eso depende de la opinión de ustedes. Porque personalmente, me parece que está entre cringe y algo muy XD. ¡Uy, la, la, mi amor! Me siento como Merlina. ¡Ama, gen, gen! ¡We costic, ma, gen, gen! Este TikToker que acabas de ver, se encuentra como la Kisti oficial. Y la verdad es que más que todo se hizo reconocida o reconocido por disfrazarse de Merlina, pero con sorpresita. ¡Ay, no, ma, gen, gen! ¡We costic, ma, gen, gen! Y la verdad es que ese no fue el único video que hizo sobre Merlina. Luego de ese baile, se emborrachó tanto a tal punto que se la llevaron unos sujetos extraños. Número 48. ¡Eso tuvo que doler! Sí, esa fue mi primera impresión al ver a esta chica. Pues tiene tantos piercings que ya me parecen un poco absurdo tener tantos en una parte tan visible como la cara. Pero al final, cada quien es libre de hacer lo que se le dé la gana con su vida. Y solo la quise traer a este top porque me pareció bastante curiosa con solo verla. Así que si tú quieres ver más de ella, solo debes buscarla con el nombre que aparece en pantalla. Mientras tanto, yo seguiré pensando en el dolor que se debe sentir hacerse todo eso en la cara. Y solo entendí que tu papá te abandonó. Número 47. Con tantas partes de esta serie, yo no entiendo cómo pueden haber personas que aún hoy en día hagan videos tan tercermundistas como el amigo de este puesto llamado Junior Brian. Pues parece ser que en sus videos siempre quiere actuar súper tierno y lindo buscando su dúo. Hace días que yo ya te vi con otra y tú creyendo que yo no me daba cuenta. Sin embargo, lo sorprendente de esos videos de este chico no es el hecho de que no entiendo por qué se tapa la nariz a todo momento. Hace días que yo ya te vi con otra. Amigo, ¿te rascas la nariz o qué? Bueno, lo sorprendente no es eso, sino la repercusión que tienen sus videos entre las chicas. Pues al parecer es todo un papucho entre ellas y por eso le hicieron miles de respuestas a ese video. ¿Qué? 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 Nos van, qué galán. Y la verdad es que eso no es lo único gracioso. Porque luego de investigar un poco esa cuenta, me di cuenta que este chico es de los que les gusta aparentar ser toda una ternurita con las mujeres, pues dice ser uno de los pocos hombres buenos que quedan a día de hoy. Sí, yo creo que para este punto del video, esta es la cara de todos ustedes al escuchar semejante mamada. Y te vas, sin decirme nada. Sí, sí, me voy, chao. Número 46. Voy a mostrarles a una chica que la verdad me dio un tremendo dolor de cabeza y unas ganas inmensas de cancelar mi internet para no seguirme encontrando con estas cosas. Y es que el usuario en cuestión del que les estoy hablando se llama Macapisa Chick. Una chica que como dice en su biografía, es una bruja que te ayuda a hacer conjuros para obtener cosas. Sí, ya de por sí suena bastante absurdo. Por ejemplo, si quieres que un chico se enamore de ti y se obsesione así bien loco, lo único que debes hacer es esto. Cuidado, no hagas este hechizo a menos que quieras que estés súper enamorado y obsesionado por ti. ¡Puta, qué ofertón! Escribe en el centro de la toalla o en los lados el nombre de esa persona ocho veces. Seguido de esto, escribe siempre me buscas. ¡Pinches viejas putas! Hazlo con cada toalla que vayas a utilizar mientras tu menstruación dure. Verás lo que pasa. Sí, esta chica acaba de decir que escribiendo eso en una toalla sanitaria, obtendrás a tu chico para que se enamore perdidamente de ti. Por eso es que les decía que me dieron ganas de cancelar mi servicio de internet. Por lo patético que suena eso. Y más me sorprende que hayan personas creyendo y haciendo este tipo de cosas. Y lo peor es que la cosa no acaba allí. Pues también tiene otros supuestos hechizos en donde cada vez siento que pierdo la fe en la humanidad. Este truco para que los hombres se mueran por ti, me lo enseñó mi abuela. Y lo que tienes que hacer es morder el dedo de en medio y repetir las siguientes palabras. ¡Locuras! ¿Ah sí? ¿Y por qué no mejor me muerdes el pe**o? Número 45. Les debo mostrar algo que me está apareciendo muy frecuentemente en TikTok. Las personas que creen tener poderes para comunicarse con personas fallecidas. Abuelita, te quiero. Abuelita, te quiero. ¡Son mamadas! Este señor que acabas de ver se encuentra como coach clarividente. Y debo decir que esto que hace de interpretar a personas que ya están fallecidas me parece una falta de respeto. Pues se puede creer un medium y toda la cosa, pero creo que no hay que tener dos dedos de frente para saber que todo esto es falso. Y lo hace por visitas. Y hasta puede que esté ganando dinero a costa de personas que creen en estas patrañas. Lloraba y decía, ayúdeme. ¿Por qué no te vas a caer? Número 44. Hace un tiempo les mostré al chico del Ecuador que se creía Sayajin. ¡Felizana mi dolor! Pero si no lo recuerdan, déjenme se los muestro. Para eso vine a la tierra mi broder. ¡Bua! ¡Bua! Ahora que ya lo viste y recordaste, déjenme anunciarles que los Sayajins al parecer se están esparciendo por todo Latinoamérica. ¡Y a mí qué vergas me importa! Pues en este puesto les traigo a un chico que también se cree Sayajin. Por eso tengo planeado incrementar mi fuerza. ¡A la bestia! ¡Otro Goku pero en fase terminal! Este Goku que estás viendo se llama Jocitorayapiso7 en TikTok y tiene casi 20.000 seguidores. Y aunque aún no es tan reconocido, podemos aceptar que tiene un talento para hacer el cabello de Goku. Pero también tiene un talento para lucir como un Goku pero del Tianguis. ¡Ya nos cargó la chingada! Y es que este Goku del Tianguis tiene unas peleas bastante impactantes y supremamente épicas como estas. Definitivamente el ñoku es todo un desmadre. Así que si te interesa seguirlo, lo puedes ir a ver a su cuenta. Por ahora, vámonos al siguiente puesto. Número 43 Hace ya un tiempo, todos nos enteramos de la infidelidad de Piqué hacia Shakira. Y creo que también, todos ya hemos escuchado las canciones de Shakira sobre este tema. Sin embargo, la que más sobresalió fue la que hizo con Bizarrap, pues fue la más picante de todas. Ah, mucho gimnasio. Pero trabajar el cerebro un poquito. Pero el problema es que desde allí, empezaron a salir personas a decir que tenían la misma personalidad que Shakira. Yo ya no soy un Casio, ahora soy un Rolex. Porque sí, al parecer pasamos de ser como Merlina. Uy la la mi amor, me siento. Como Merlina. Amaje. Ahora ser como Shakira. Uy la la mi amor, me siento como Shakira. Una loba como yo, no es tapatipo como tú. No me jodas, otra vez usted, sáquese de aquí. Número 42 En este puesto, todos debemos recordar la buena película del Joker, pues la verdad, ha sido una de las más recordadas por la gran actuación que tuvo el protagonista, Joaquín Finitz. Sin embargo, desde ese momento, han salido más personas que actúan con la misma personalidad. Locura. Como este TikToker, que se encuentra como el Joker de TikTok, actuando muy XD. Hola chicos, dicen que hay villanos en TikTok. Y la verdad es que debido a eso tan XD, es que a muchas personas les empezó a dar risa a este sujeto, y lo comenzaron a llamar el Joker. No, sin embargo, también hay otras personas que les da miedo a este sujeto, pero no porque interprete bien al Joker, digo, digo, el Joker. Vamos a quitarle ese traje chicos. ¿Qué? No es que le tengan miedo por esa interpretación, sino más bien, les da miedo por lo raro que puede llegar a ser. ¿Que no doy miedo? Amigo, no dejes de tomar las pastillas. Número 41. Y en este puesto, por fin, les voy a mostrar algo que a muchas personas les gusta, y a otros, no tanto. Con ustedes, la Abuela Bellaca. Papi, vámonos ya, quiero chingar. Qué bendición. Esta señora se encuentra como la Abuela Bellaca 1, y tiene más de 200.000 seguidores. Pues muchas personas la siguen por su gran potencial que tiene, para enseñarnos cosas que no debería mostrar. Y créanme que me encantaría mostrarles videos más profundos de ella, pero es que realmente no lo puedo hacer, debido a que YouTube me eliminaría el video. Así que si quieren ver más de ella, en serio, mucho más de ella, la pueden ir a ver a su perfil, para que veas que las abuelitas también tienen lo suyo. Necesito que alguien me mantenga, tenga, tenga, tenga. Número 40. En muchas partes de esta serie, ya han aparecido tiktokers que son furros. Los furros. Los furros. Y a ver, no me malinterpreten. No es que todos los furros den cringe. Pero, sí podría llegar a decir que hay un 50% de los furros que sí llegan a dar pena. Espera, ¿qué mierda? Y por eso en este puesto, les traigo a esta usuaria de tiktok, llamada tixicati oficial, con más de 3.000 seguidores. Seguidores que se los ha ganado por rugir como una... Esto me da risa decirlo, pero igual lo diré. Por rugir como una loba. Y claramente, como buena furra que es, tiene que bailar, pero obvio, sin que se le olvide una de las cosas más importantes. La colita. Bueno, ¿quién más quiere Clorots? Número 39. Yo sé que muchos de mis seguidores, son todos unos golosos, que se la pasan viendo tanto hombres, como mujeres, bailando de manera muy sensual. Y por eso, en este puesto, les debo mostrar esta cuenta llamada El Oso del Perreo, que pues, ya con el simple nombre, sabrás a qué me refiero. ¿Rico? Y obviamente, esta cuenta para nada da cringe. De hecho, vuelvo y reitero como dije al principio del video. Esta parte número 22, va a estar mucho más XD, que de costumbre. Porque la verdad, vale la pena seguir viendo los bailes de este oso, que se mueve muchísimo mejor que muchos tiktokers que hay por ahí. Joder, esto sí es un baile. Número 38. Ay, mi espalda. Esta chica que acabas de ver, se encuentra en tiktok como AliZero. Y cuenta con casi 200 mil seguidores. Y tiene todos esos seguidores, debido a que muchos se dieron cuenta del cuerpazo que tenía esta chica. Vergen Santésima. Esta que se parte. Nah, mentiras. La verdad es que esa chica no sufre de ninguna enfermedad, ni tampoco es que esta sea su posición natural. Simplemente hace esto en broma, porque no faltan en internet las chicas que hacen esto, para salir más voluptuosas en las fotos. Hola profi, ¿cómo ha ido? ¿Qué pasó? Ay, quiere la tarea. Oye, ¿as acabas de comprar esa sudadera? Sí, sí, no, nunca se la había visto. ¡No, Dios mío! Número 37. Cada día más esquizofrénico. Esta chica que acabas de ver, se encuentra como Skybovm1, y cuenta con más de 300 mil seguidores. Y la verdad, la mayoría de personas cuando ven a esta chica por primera vez, piensan que no hay nada de malo con ella. De hecho, para muchos, es bastante atractiva a simple vista. ¡Rico! Sin embargo, no pasan más de dos segundos en sus videos, cuando la esquizofrenia empieza a aparecer. ¡Virgen Santésima! ¡Parece un titán! Número 36. Y sí, otra vez, el pinche Johan Spik les va a hablar de las transcoreanas. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Lo sé, ya estoy saturando el tema, pero lo hago por el hecho de que aún hay personas que no han visto mis dos videos, en los cuales hablo de este popular tema, donde aparecen niñas disque hablando coreano, cuando se nota que eso más bien parece la invocación de un demonio. ¡Es mi hermano el retrasado! Así que, si no lo has visto, ve a verlo en este momento, porque te aseguro, vas a quedar con una cara... así. Número 35. Tengo que hacerlos buscar las palabras Leito y Mayito en el buscador de TikTok, para que se encuentren con estos videos donde aparece esta chica, que interpreta a Dora la Exploradora, pero en una versión bastante turbia. Ay, mi mutante favorito. Uy, mi Dorita, la cosita más pequeña y exótica que tengo en mi vida. Oye, niño, ¿y tu mamá? Ya que no adivinan qué trae Dora en la mochila. Adivinen. Nah, mejor yo se los coloco. ¿Adivinen qué tiene Dora en la mochila? ¿Qué tiene Dora? ¡Una botella! Virgen Santísima, esta Dora me dañó mi infancia. Número 34. Y si de algo estoy seguro, es que en TikTok abundan las personas que quieren hacer tutoriales de maquillaje. Sin embargo, algunos resaltan más que otros, ya sea porque hacen cosas muy buenas, o porque simplemente malgastan el maquillaje a lo estúpido. Y es por eso por lo que en este puesto, les mostraré a King Harry. Pues además de hacer eso de malgastar maquillaje... También se diferencia del resto, puesto que, en algunos de sus videos, parece que está disfrutando de algo. Y no, tranquilos, con antelación les digo que él no sufre de Parkinson. ¡Qué carajos está haciendo! Mejor acabemos el video. No vaya a ser que esto no le guste a YouTube. Número 33. Y para este puesto, voy a hacerlo más rápido y conciso. Pues el usuario del cual les voy a hablar, me dio un dolor de cabeza de solo escucharlo. Jugaremos, muévetelos. Hija, hija ya, a lavarse los dientes, venga que nos vamos a dormir. Está bien mami. ¡Colgate! El sujeto que acaban de ver, se encuentra como Ángel Aldineri. Y obviamente sé que está enfocado en hacer contenido para un público de niños. Pero, eso no quita el hecho de que, de igual manera, merecía estar en el primer lugar. Pues a muchas personas, les dio bastante cringe el contenido que sube normalmente. Mi mamá dijo que compraba este baño nuevo si llegamos a los 50k. ¡Qué feo y viejo! Uy, no le pongas me gusta, sino mi mamá va a comprar este baño todo viejo y feo. Número 32. En este puesto, no les voy a mostrar a alguien que dé cringe, pues ya hemos visto bastante en los anteriores puestos. Por lo tanto, les tengo que mostrar a alguien que les puede parecer gracioso, o les puede gustar sus bailes, pero no tanto la canción. Chacalito, chacalita. Quiero una explicación, no gay. Este señor que acaban de ver, se encuentra como Hugo Leguiza 6, y cuenta con más de 400.000 seguidores. Y la verdad, se ha ganado esos seguidores, debido a su obsesión que tiene cuando escucha Chacalito. Chacalito, chacalita. Pues la mayoría de sus videos son bailando esta canción. Ahora no tengo con quién jugar, con quién jugar. Bueno, la verdad es que sí baila bien la canción. Chacalito, chacalita. Número 31. En este puesto, les tengo que avisar con anticipación que no les voy a mostrar mucho de los videos de la siguiente TikToker. ¡No! Pero no se alarmen. A continuación, les voy a mostrar con un video, por qué no les puedo mostrar más de un video. A ver, bebé, abrí la boca. Decí, ah. Manténé, ah. Muy bien, a ver, una vez más, ah. Ah, ¿por qué carajos nos escupió? Esta chica que acabas de ver se encuentra como Fiamits Game y cuenta con más de un millón de seguidores. Seguidores que obviamente tiene porque la mayoría de su contenido está completamente... Y esa es la razón por la cual no les puedo mostrar más videos sobre esta chica. Ey, ya que estás en la ladera, ¿me sacas la leche? Bueno. No, esa leche no. Ah, mejor vámonos al siguiente puesto. No quiero que desmoneticen este video. Número 30. Les tengo que enseñar a un TikToker que para muchos es bastante XD y bastante hipnotizante. Su nombre es MikeyK88 y solo hace lip-sync de audios random, pero obtiene millones de reproducciones en sus videos por esto. Sí, lo sé. Eso que acabas de ver a lo mejor te pareció gracioso o estúpido, pero logró conseguir la cantidad de más de 20 millones de reproducciones. ¿Qué? Y es que esa es la razón por la cual les digo que no sé si es que tiene algo hipnotizante, pero logra llegar a mucha gente con solo hacer ese tipo de videos que a lo mejor a muchos les puede parecer estúpidos o graciosos. Contesta, gordinflona. Sin embargo, no todos sus videos son así de alegres, pues hay otros en donde se le nota bastante triste con los sonidos que hace. Joder, no había visto tanta pasión en un video hasta que vi a este sujeto. Número 29. En este puesto van a sentir un poco de enojo y hasta risa, pues la persona que se ganó este lugar hizo algo que muchos creadores de contenido hacen. O sea, crear dinámicas o concursos para que sus seguidores puedan ganar algo en específico. En este caso, el chico del cual les hablo tenía una dinámica de dejar dinero en ciertas partes para que las personas llegaran al sitio y se llevaran el dinero, como se ve en este video. ¡San Luis Potosí! El día de hoy me encuentro aquí en Plaza Fiesta. Literal, aquí enfrente, donde está Soriana. De este lado está KFC. Y acá de este lado están unos locales, como un gimnasio, una tienda de americanos y cosas así. Bueno, aquí donde está la caseta para poder entrar al estacionamiento, dejo este de 500. Así que, si lo encuentras, no olvides etiquetarme y ahora se me duro. ¡Bye! Y muchos seguidores al ver ese video, obviamente se emocionaron porque querían ganarse ese dinero. Pero el problema detrás de todo esto, fue que el chico no se percató de que había una cámara de seguridad grabándolo en todo momento. Y cuando él terminó de grabar ese video que subió al TikTok, se descubrió lo que hizo después. Sí, el desgraciado se llevó el billete. ¡Vaya, vaya, hijo de tu puta madre! Y obviamente muchas personas al darse cuenta de eso, le empezaron a tirar hate. Y no era para menos. Engañaba a sus seguidores solo para conseguir atención. Algo que está completamente mal. Y como el chico no soportó tanto hate, decidió borrar todos los videos y cerró su cuenta. ¡No huyas, cobarde! Sí, todo un cobarde el tipo. Pero ahora volvió a aparecer con esta cuenta que aparece en pantalla, dejándonos al final una enseñanza, y es que no debemos confiar en las babosadas que dice la gente de TikTok. ¡Eso es verdad! Número 28 En nuestro anterior video de top 5 cuentas de TikTok que no te dejarán dormir, me hizo falta agregar a esta persona que estoy seguro te perturbará. Aunque sea un poquitico. Y más si te lo llegas a topar en la madrugada. ¡Madre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre! Este hombre extraño que acabas de ver, se encuentra como It's Quasi y cuenta con más de un millón de seguidores, que lo aman por su contenido todo creepy, que a algunas personas les causa incomodidad. Sin embargo, viendo varios de sus videos, llegué a la conclusión de que quizás tiene problemas esta persona por este tipo de cosas que termina haciendo sin ningún sentido alguno. ¡Espera! ¡Se acaba de cagar! Ah, mejor vámonos al siguiente puesto. Número 27 Esta chica que acabas de ver, se encuentra como Crazy666 y cuenta con más de 12 mil seguidores. Seguidores que obvio no son tantos, pues la cuenta fue creada recientemente para demostrarnos que a veces hay personas que se fuman cosas extrañas y nos muestran sus efectos secundarios en forma de video. Ah, no sé ustedes, pero creo que alguien se va a arrepentir en el futuro de haber hecho esos videos. Número 26 Voy a mostrarles a alguien muy, pero muy particular que me encontré recientemente, pues dice y hace cosas muy pendejas. Haz la cara que pondrías si le coquetean a tu tila y una hermosa frente a ti. Este chico que acabamos de ver, se la encuentra como Fabria Lata y para decepción de algunos, pero felicidad de otros, su contenido realmente es humor, como se indica en la biografía que tiene en su perfil. Pero, eso no quita el hecho de que se siente muy real todo lo que dice, si no supieras que todo lo que hace es broma, ya te estaría cayendo de la burger por tanta pendejada que sale de su boca. Cosas que me preguntan por ser un chico ARMY. ¿Por qué te gusta escuchar música de chinos? No, son chinos, son coreanos. Bueno, afortunadamente todo lo que dice es Bey. Aunque a veces pienso que no es Bey. Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pelo. Número 25 Hace mucho tiempo en este canal, no les mostraba a alguien que hiciera las famosas jetas fastidiosas que hacían algunos creadores de contenido para ser muy famosos. Sin embargo, después de tanto tiempo, me he vuelto a encontrar a otra creadora de contenido que se dedica a hacer esto. Ladies and gentlemen, Mambo number five Mambo number five Esta chica que acaban de ver se encuentra como Nadia Bratke y cuenta con más de 600.000 seguidores. Y esta chica, la verdad es que la mayoría de su contenido se trata de eso, mover la jeta al ritmo de una canción en particular. Algún día van a dejar de hacer jetas. Yo sé que sí, Diosito. Número 24 Hace poco todos nos enteramos del estreno del live action de La Sirenita, que si bien a algunos les puede gustar, hay otros que realmente no les gusta tanto. Sin embargo, hay algunas personas que se vieron la película y se sintieron tan identificadas con el personaje que terminaron convirtiéndose en La Sirenita, pero del tianguis. Este señor con tiempo libre que acabas de ver se encuentra como Sirena Ariel Bebito Fiu Fiu. Sí, yo no sé si esa será su verdadera cuenta, porque no sé por qué carajos alguien se colocaría ese nombre de usuario tan culero. Y aparte de que su nombre de usuario es bien culero, no sé por qué le encanta siempre meterse en el agua sucia de su barrio para actuar como una sirenita bien humilde en vez de meterse en un agua más limpia. Bueno, creo que mejor vámonos al siguiente puesto. Número 23 Si de algo nos hemos dado cuenta en todas las partes de esta mamada de serie, es que las personas mayores son las que más se hacen notar, ya sea por sus bailes o por cosas raras que dicen o hacen. Y es por eso por lo que en este puesto les debo enseñar a la tal Jennifer Rose 1991, pues muchos de ustedes me estuvieron etiquetando en sus videos solo por el hecho de tener nalgas adelante y atrás. Y no se me enojen por ese comentario cuando vean a la señora, pues con anticipación les debo decir que ella obviamente se acepta de tal forma y le saca jugo a sus videos por la misma razón. El problema es que hace cosas bastante cringe con unos dientes postizos. Sí, básicamente así es todo el contenido de la seño. Así que mejor vámonos al siguiente puesto. Número 22 Creo que muchos se acuerdan de este niño que hace dos años apareció en un video muy famoso convirtiéndose en uno de los memes más representativos de ese momento. Unos condones ¿Unos qué? Unos preservativos Sin embargo, la fama de este niño fue efímera pues así como se hizo repentinamente viral luego la gente ya le fastidiaba escuchar ese sonidito que hacía pues lo empezaron a usar para miles de memes. Pero ahora resulta que en TikTok apareció este niño pero con unos años de más haciendo directos y por cada vez que le donan se pone a hacer su famoso gesto. Bienvenido Julián un saludito para ti bro que el señor lo bendiga y te multiplique aunque obviamente creo que todo mundo ya sabe que este sujeto es un impostor pues se nota a simple vista que no es el original ya que en primer lugar el niño es de México y obvio no tiene acento colombiano como este sujeto. Hola Salvar Ramírez ¿Cómo estás? Y claramente la gente después de ver eso empezó a decir que este sujeto daba cringe y es que la verdad la gente tiene razón ya que no entiendo la necesidad de imitar a alguien solo para conseguir donaciones o vistas en TikTok. Este filtro te dice a qué famoso te pareces. Vamos a ver si eso es cierto. Pero ¿tú qué opinas? ¿Está bien lo que hace este chico o no? Házmelo saber en los comentarios y mientras tanto vámonos al siguiente puesto. Número 21 Debo hablarles de los famosos lives de TikTok pues últimamente yo no sé por qué todos están empezando a hacer lo mismo que básicamente consiste en decir que si entra una persona más al directo empiezan a hacer algo en cuestión que es llamativo para la audiencia. Solamente falta una persona que entre. 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 No puede ser. Si una persona entra ya mismo al directo Me como toda esa cuchara de sal Rápido Si una persona entra ya mismo al directo Me como toda esa cuchara de sal Solamente falta una persona que entre Solamente falta una persona que entre Cállate Sin embargo, como era de esperarse Algunas personas tienen la mala suerte De que no les funciona su estrategia Pues el destino los hace quedar Completamente mal Si llegamos a los 300 mil likes Vamos a pinchar El globo, miren Uff, como me encanta El karma Y en este puesto vamos a ver como alguien es creativo Para hacer todo tipo de cosas Desde manualidades hasta Recetas, pero de una manera Un poco asquerosa Y es que este chico que acabas de ver Se encuentra como parón 92 Y la verdad es que como dije al inicio No solo hace recetas Sino que también Hace manualidades que son bastante Aesthetic Joder, esto es reaesthetic Y si pensabas que el tipo no podía crear más cosas asquerosas Pues déjame decirte que te equivocas Pues se sigue haciendo más antojitos de medianoche Que asco, que puerco Número 19 En ocasiones Tenemos amigos que nos dicen que tenemos talento para algo en particular Pero lo hacen por no herir nuestros sentimientos Sin embargo La persona de este puesto Creo que se creyó todo lo que le dijeron Y ahora No hay nadie que la calle Ya basta, ya basta Por favor Ya basta Esta chica súper talentosa que acaban de ver Se encuentra como Ryan Sweetie Y cuenta con más de 18 mil seguidores Y aunque tenga pocos seguidores Igual sus videos han llegado a millones de vistas Debido a su talento tan particular Para reventar tímpanos Como en este video Donde canta otra canción Joder Yo no sé si está cantando O invocando a un demonio Pero bueno Como no quiero que se queden sordos En este video Mejor nos vamos al siguiente puesto Porque igual ella va a seguir cantando Lo que se le dé la gana Número 18 A la bestia Llegamos al Kiko del Tianguis Este Kiko que acabamos de ver Se encuentra como el maestro del disfraz Y cuenta con más de 3 mil seguidores Sin embargo Eso de que sea el maestro del disfraz No creo que sea tan real Pues como ya vimos El Kiko se le ve un poco En las drogas Y si ustedes pensaban Que eso era de lo único Que se disfrazaba Pues déjenme decirles Que se equivocan Pues como dice su nombre En TikTok Es el maestro del disfraz Por estos disfraces Que se pone Ya nos cargó la chingada Número 17 En este puesto Les voy a mostrar otra vez A alguien Que hace cosplays Pero con la diferencia Que este lo hace Con más ganas Pero cuando digo Que lo hace con más ganas Es con demasiadas Ganas NARUTA NARUTA Verga Con que así se ve la esquizofrenia Este muchacho Que acaban de ver Se encuentra como Leroy Master Y cuenta con más de 300.000 seguidores Seguidores Que lo admiran Por el sentimiento Que le pone A cada video que hace Y además de lo que ya vimos No solo hace cosplays De anime Sino que también Hace de videojuegos Muy famosos Como el Poppy Play Time Acorda 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 Mira Bart Este es un loquito Joder Creo que alguien Se mete demasiado En el personaje Número 16 Y sé que la mayoría De todos ustedes A lo mejor Entraron a este video Porque dieron En la miniatura A una persona Que ha sido mencionada Bastante últimamente Por su famoso meme Mañana lo sube Rubén Tuesta ¿Quién es Rubén Tuesta? ¿Y por qué va a subir Mi video mañana? ¿Y por qué es lo único Que comentan? Y es que definitivamente Este meme Se ha hecho viral Debido a Lógicamente La persona Que se menciona allí El famoso Rubén Tuesta Un tiktoker Que actualmente Cuenta con más de 33 millones De seguidores Por hacer contenido De sketches En donde la mayoría De los videos Actúa como Kiko Papito Hola campeón Que bueno que llegaste Sin embargo Tras su enorme éxito En tiktok Era lógico Que la gente Empezara a notar Algo muy curioso En sus videos Y es que en algunos De ellos Era una copia exacta De otros que se habían Subido anteriormente Por otros creadores De contenido De esta plataforma Tal es el caso De este video En donde se hacen Cartas A los mudos Iba un mudo caminando Y encontró un letrero Que decía Se hacen cartas A mudos Iba un mudo caminando Y encuentra un letrero Que decía Se hacen cartas A los mudos Ah y un biberón Para el chiquito Ah y un biberón Para el chiquito Y tras esto Que ustedes acabaron De ver Por eso la gente Empezó a sacar El meme de Mañana lo sube Rubén Tuesta Pues claramente Se podía observar Una copia exacta Al contenido original Sin embargo A pesar de que es una copia Tenemos que entender Que en internet Siempre pasan Este tipo de cosas Creanme que es Más usual De lo que parece Y muchas veces Cada creador de contenido Le da un toque diferente Eso es verdad Número 15 Y en este puesto Les debo mostrar A una chica Que a simple vista Se le ve muy normal De hecho Basta con ver Este video Que les voy a mostrar Para darse cuenta De ello A simple vista Se ve normal Pero la cosa Cambia Cuando entrando A su perfil Te encuentras Con que es fan De Jeff The Killer Algo que no me pareció Tan malo Pues vi que en un video Estaba maquillado De tal forma Respecta a mi madre Mi madre Está en el cielo Astronauta Pero la cosa Se empezó A poner Rarita Cuando vi Este video Ha vuelto De nuevo El rapero Más desequilibrio Me da Este pobre Larguirucho Le espera Un horrible final Bueno Creo que a alguien Le gusta mucho El Jeff Así que mejor Vámonos De aquí Número 14 En este canal Ya hemos hablado De aquellas personas De TikTok Que se la pasan Haciendo directos Pidiendo llegar A una meta Y siendo fastidiosos Al mismo tiempo Solamente falta Una persona Que entre Solamente falta Una persona Que entre Solamente falta Una persona Que entre Sin embargo En esta oportunidad Me encontré Con otro Que no parece Ser tan fastidioso Como el anterior Pero que Aún así Necesita Chamba Urgentemente Ya no más Por favor Esperen Pareciera Que está Haciendo otra cosa Este sujeto Que acaban de ver Se encuentra Como Heider Rodríguez Y cuenta Con más De 170 mil Seguidores Seguidores Que les gusta Verlo Para grabarlo Aunque a él No le gusta Que lo graben Pues termina Haciendo cosas Bastante Cuestionables Ya les dije No quiero a nadie Grabando No quiero a nadie Grabando No vayan a grabar No vayan a grabar Ya les dije Ya que no adivinan Por qué estaba pidiendo Que no lo grabaran Bueno Como sé que quieren ver Aquí les muestro La razón Bueno Yo espero Que por lo menos No haya tenido Platica Para comer Ese día Número 13 En esta serie Siempre hemos visto Todo tipo de personas Desde los que se creen Tiernos Hasta los que se creen Personajes de ciencia ficción Yo soy Joker Y podríamos decir Que algunos De esos TikTokers Que actúan Lo hacen Bien Pero No No es así Pues en general Lo hacen De la burger Que empiezan A dar pena ajena Y por eso Les debo mostrar A Dede Punto Inaco Un sujeto De alguna parte Asiática Que actúa Como gatito Y realmente Lo que hace Este tipo Hace pensar A más de una persona Que se trata De un furro Pinches furros Y no hay ningún problema Con los furros Pero la cosa Es que ahora Este señor También le está Enseñando A su hijo A ser un pinche Gatito Señor Deje que el niño Decida en un futuro Si quiere ser furro O no Por favor Pinche gente Rarita de internet ¿Eh? Número 12 Hay personas en internet Que a veces Quieren aparentar Ser cool Y terminan siendo La burla De muchas personas A pesar de que Ese no era el objetivo Que tenían Tal es el caso De esta chica Que con sus mensajes En los videos Lo único que recibió Fueron comentarios Diferentes a los que Ella decía Y luego de ese video Todos pensaríamos Que a lo mejor Iba a recibir comentarios Con respecto A lo que ponía En el texto Pero No fue así Pues realmente Estos fueron los comentarios Que recibió Ella ahí pequeña No te duermas Pero no te duermas ¿Tienes sueño? Y es que esta chica Dormilona Se encuentra en TikTok Como Brenda021 Y su contenido Básicamente Es el mismo De siempre Videos donde coloca Un texto Encima de ella Mientras se le ve dormida O hasta pareciera Que se fumó Algo bien fuerte Antes de grabar Cada video Muy bien Que aprendió La lección Dele como a ra Ok Brenda Pero por favor No te duermas Porque aún falta Llegar al primer lugar Número 11 La persona de este puesto Le gusta hacer Un montón de cosas Que yo no sé Ni siquiera Por dónde empezar Como que no Pero bueno Para no dar más vueltas El sujeto del cual les hablo Se llama Mitzatzel7 Y cuenta con más de 900.000 seguidores Por hacer videos como este Donde actúa como Shakira Vaya Parece ser que Shakira Cambió bastante Desde que terminó Con Piqué Y créanme Que eso no es Lo único Que me encontré De este tipo Porque también Me topé Con otro video De los típicos ASMR De TikTok Donde la gente Hace los sonidos De los emoticones Porfa Este Aunque en esta oportunidad Siendo interpretado Por él Porfa Esto Dos puntos Por favor Detente No lo sigas haciendo Y si crees Que la cosa Se acaba allí Te equivocas Pues no solo Sus videos Son raritos También sus directos Lo son Y hasta para algunos Les puede resultar Bastante cringe Como en este live Donde se disfrazó De Majin Buu Y pareciera Que estaba siendo Poseído No digas No digas mamadas Majin Buu Mejor Dámelas Am Vale Creo que fue suficiente De este TikToker Por hoy Número 10 Y en este puesto Les tengo que enseñar Al famoso Chavo Pero en una versión Aún más humilde Que el original Pues si el original Ya se veía humilde Solo con el hecho De que vivía En un barril Este solo con verlo Ya parece ser el Chavo del 8 Pero versión del Tianguis Este hombre que acaban de ver Se encuentra como Caramelo Dulce 5 Si no sé de dónde sacan esos nombres Y cuenta con más de 24 mil seguidores Seguidores Que lo apoyan más que todo En sus transmisiones en vivo Por TikTok En donde pareciera Que habla de una forma rara Para que le donen dinero Y la verdad es que Hoy en día Ya parece normal Este tipo de personas Que hacen este tipo de cosas Para obtener dinero Pues es entendible Que la situación económica Para muchas personas No es la mejor Aunque Sería mejor Que se consiguieran Una chamba real En vez de ponerse A hacer estas cosas Que a algunos Les da pena ajena Busco un Busco un Trabajo decente Con Bueno Por lo menos Acepta que necesita Un trabajo decente Número 9 Para este puesto En particular Debería convertirme en Dross ¡Cállate! Pero creo que Si trato de imitarlo Daría mucho cringe Pues no le llego A los talones Al papi Dross Empanadas Así que trataré De hacerlo De la manera Más terrorífica Posible Esta cuinta Llamada Adam DeVito Se la pasa subiendo Videos Con un tono Bastante Extraño Pues al principio Se muestra Algo normal Pero luego De unos segundos Todo cambia Repentinamente ¡Suscríbete! 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 No se sabe a ciencia cierta el motivo por el cual hacen estos videos Aunque lo único que sabemos Es que alguien está sufriendo esquizofrenia Cuando edita esos pinches videos Es que es la única razón por Dios Número 8 Antes de empezar este puesto Quiero aclarar que cualquiera que se quiera maquillar Está en todo su derecho de hacerlo Y a mi personalmente Me vale burier quien lo quiera hacer Sin embargo La persona de este puesto Debo mostrarla No por el hecho de que le guste maquillarse Sino más bien Porque hace esos maquillajes De una manera bastante cringe Maquillaje sencillo Para verme bien locota Espera que mierda Listo Ya no me veo tan prieta Yo odio los negros Yo odio los negros Y así que odio el maquillaje La verdad es que me veo bien locota Estoy de acuerdo con el desconocido Este chico que acabamos de ver Se le encuentra como Fidulnesio Y cuenta con más de 700.000 seguidores Que les encanta ver esos maquillajes que hace Que según lo que pude observar en su biografía Los hace a diario A no ser que se la pongan Lo suponía Y aunque sé que posiblemente Todo lo que hace este tipo Lo hace en broma Creo que igual Eso no quita el hecho De que a muchos Les causa mucha incomodidad Por como hace ver todo Hasta cuando quiere decir Una mala palabra Di una mala palabra Ok Pendejo No mames cabrón Que pinche vergüenza me da Y la verdad es que la mayoría de su contenido Es actuando de esta forma Sin embargo Él dice que antes hacía otro contenido Pero que por una pequeña razón Decidió cambiarlo Para lo que es hoy en día He cambiado mucho mi contenido Pero la verdadera razón De todo este gran cambio Es que me gusta mucho el pito Se me vuelve loca Ah, sí Ya me lo suponía Así que creo que mejor Vámonos al siguiente puesto Porque créanme Que aún falta lo mejor Para el final O bueno Lo peor Bien Estoy loco Número 7 Espera ¿Qué mierda? Este tiktoker que acabas de ver Se encuentra como Manu Cloud Y tiene más de 700 mil seguidores Seguidores Que se los ha ganado Por su gran potencial Para maquillarse Pero con esquizofrenia A la verga Cada día más esquizofrénico Número 6 Y como de costumbre Siempre en los tops De este canal Tiene que aparecer Una persona de la tercera edad Haciendo el ridículo En internet Como este señor Que se encuentra Como Salvatore Marino Y es famoso Porque en sus videos Parece ser Que quiere interpretar A un gatito malo Pero créanme Que no siempre Quiere ser un gatito malo Ya que por momentos Se llena de mucha ternura Bueno parece que está Bastante lleno de ternura Bueno el caso es que por momentos Se llena de ternura Y resulta haciendo videos De este estilo Sin embargo Si pensaban que solo era un gatito Lleno de ternura En todo momento Déjenme decirles que Se equivocan Pues por momentos Le da la loquera Literalmente La loquera Y termina transformándose En un Travesti Número 5 Y en este puesto Por fin Después de tanto tiempo Les traigo a una señora Que siempre me etiquetaban Pero yo pensaba Que sufría de una enfermedad Y por eso No la ponía en esta serie Sin embargo Y después de una Exhaustiva investigación Me di cuenta Que realmente No tiene nada Y solo actúa De esta forma Para sus videos Que tienen millones De reproducciones Y no entiendo El por qué Y es que esta señora Cuenta actualmente Con 12 millones De seguidores Lo cual me parece Sorprendente Para el contenido Que hace Pero recordemos Que al final De cuentas TikTok Es una plataforma Que es mayormente Usada por niños Que posiblemente Les dé risa Estas cosas Que hace la señora De verdad Creo que voy a empezar A hacer cosas Ridículas En internet Para tener más Vistas Como esta señora Número 4 Si de algo Me he dado cuenta Es que hay ocasiones En las cuales Las personas Se sienten Muy solas Y por ello Terminan haciendo Cosas Bastante Extrañas Es por eso Por lo que En este puesto Les tengo que mostrar A un chico asiático Llamado en TikTok Como 95Keyong Pues su soledad Lo ha hecho Hacer cosas Que me hacen pensar Que necesita Una novia Urgentemente Y la verdad No tengo mucho Que decir Sobre este sujeto Pues me deja Bastante sorprendido Lo que puede hacer La soledad En algunas personas En este caso Convertir Un hipopótamo De plástico En tu pareja Vale Creo que este chico Necesita terapia psicológica Número 3 Y en este puesto Les quiero presentar A una de las chicas Más raritas Que me he podido encontrar Pues su apariencia Es como la de una rockera Pero actuando Como alguien kawaii Y al mismo tiempo Interpretando A un pájaro O bueno Eso es lo que yo veo Esta chica que acabamos de ver Se encuentra como Lil Demon Rocks Y cuenta con más de 30 mil seguidores Sin embargo Su contenido No lo entiendo Del todo Pues en algunos videos Actúa bien rockera Pero en otros Pareciera que tiene Unas cuantas flemas Atoradas En la garganta Por cómo se pone a hablar Creo que debes escupir Eso que traes En la garganta Número 2 Y de ver lo anterior Ahora les debo mostrar A un chico O bueno Creo que ya es un señor Que le gusta llorar Para llamar la atención Este sujeto que acabas de ver Se le encuentra como I am Ran Y cuenta con más de 300 mil seguidores Seguidores que no sé por qué lo seguirán Y de dónde serán Porque yo no le encuentro sentido A alguien llorando Mientras hace lip-sync De alguien llorando ¿Podrían darle una cachetada real? A lo mejor así deja de subir Tantas mamadas O bueno Creo que la única forma de callarlo Es metiéndole algo en la boca Lo suponía Número 1 Todos sabemos que actualmente Existen comunidades De todo tipo Desde las más extrañas Hasta las más normales Sin embargo Hay una comunidad Que a veces se puede tornar Un poco tóxica Y hasta bastante cringe Les hablo De la comunidad del K-Pop Pero ojo Yo no estoy diciendo Que todas sean tóxicas O cringe No Eso no es así Afortunadamente Hay una gran parte De seguidores De estos grupos de K-Pop Que son bastante amables Y amigables con otros Pero Las pocas seguidoras Cringe que existen De estos grupos de K-Pop Sí que se hacen notar Con sus videos raritos Como los de esta chica ¿No toques a nuestras chicas? ¿Qué? Esta chica que acabamos de ver Se encuentra como King Zapana Y yo la verdad Quiero pensar que todo esto Es broma Pues no es el único video Que tiene de esta forma De hecho Hay otros en donde Ella misma Se hace edit Con un integrante De BTS Creo que alguien Tiene bastante tiempo libre Y es que esta chica Está tan obsesionada Hasta el punto Que ha llegado a imaginarse Que anda en una videollamada Con el amor de su vida Amiga Creo que mejor deberías Ponerte a estudiar Lo digo en serio Pero dime ¿Quiénes de estos Te dieron cringe Risas O te perturbaron? Nunca me van a atrapar Estos pendejos Valiendo verga Házmelo saber En los comentarios Y mientras tanto Aquí te dejo Estos dos videos Para que sigas Perdiendo el tiempo En mi canal Ahora Sin nada más Que decir Bye